Existen dos teorías de cómo la vida fue creada, la de la evolución y la de la creación. Bueno, creo que la mayoría conoce bien ambas de ellas y no somos quién para juzgar en cuál crea cada uno. Sin embargo, hay algo que no se puede discutir independientemente de cuál sea real o falsa, y es que la naturaleza o el creador estaban ebrios en algún punto cuando crearon los siguientes animales. Hola amigos, bienvenidos a Hoy Aprendimos. Espero que hoy sea el día que nos podamos ganar tu like y tu suscripción a este canal. Nos esforzamos mucho por hacer unos magníficos videos con unos geniales guiones. Y ahora sí, comencemos. Conozcamos a la araña pavo real. Una araña que se hizo famosa por sus extravagantes colores y sus bailes, que dieron para hacer muchísimos videomemes. Esta pequeña araña de tan solo 5 milímetros fue descubierta en 1874 y se le asignó el nombre oficialmente de araña pavo real en 1991. Debido a que tal como un pavo real, esta tiene una especie de alas que puede abrir y mostrar. Entonces, inicialmente se creía que usaba estas alas para poder planear después de dar un salto. Sin embargo, luego se descubrió que usa sus alas con el único objeto de atraer pareja. Por suerte, para los humanos, esta es una de las pocas arañas con colores extravagantes que no es venenosa. Al menos no para los humanos. Es decir, si te deja morder, lo único que te puede causar es una leve picazón, lo cual es una suerte. Pues, ¿te imaginas si este pequeño cruce entre araña y pavo real fuera venenoso? No sería nada bueno para nosotros. Como vamos a ver en algunos casos, esta araña vive en Australia, una tierra donde los animales realmente parecen salidos de otro planeta. Y como salido de otro planeta, también está el pez paku. Un pez que ante la primera mirada no tiene nada de extravagante, más allá de sus interesantes colores. Sin embargo, una vez que abre la boca, ahí es cuando forma parte de este video. Este pez tiene una forma bastante similar a las pirañas, pero ha desarrollado una dentadura muy similar a la de los seres humanos, dándole un aspecto, digamos que bastante curioso. Y los científicos simplemente no pueden explicar el motivo de por qué sus dientes tomaron esta forma tan parecida a la de los seres humanos. Más allá de decir que la naturaleza estaba ebria cuando los hizo así. La mayoría de animales que no se alimentan de carne desarrollan dientes molares. Es decir, los dientes más gruesos que nos ayudan a triturar alimentos. Pero también dientes incisivos que nos ayudan a cortar alimentos. Este pez se alimenta casi exclusivamente de plantas, por lo que debería tener dientes que le ayuden a cortar plantas. Pero no, sus dientes son casi exclusivamente molares y tienen un gran gusto por atacar a otros animales, incluyendo a seres humanos, pese a que no los quieren comer, sino exclusivamente hacerles daño. Un animal extraño sin duda alguna, pero al menos tienen un gran sabor. Y bueno, otro que también tiene un gran sabor es esta pequeña salamandra acuática. Que cuando se la ve por primera vez tiene un aspecto tan caricaturesco que muchos se preguntan ¿Es real o es un diseño 3D ultra realista de un Pokémon? Bueno pues, es un animal real que vive principalmente en las costas mexicanas. Se hizo bastante conocido porque parece que está sonriendo y sobre todo porque en las últimas décadas se ha puesto de moda una variación de piel clara llamada el axolote albino. Que mucha gente lo ha querido tener de mascota, ignorando obviamente que este es un pequeño carnívoro que se alimenta de moluscos, larvas y algunos peces más pequeños. Que obviamente si tuviese el tamaño adecuado no dudaría en intentar comerse a un ser humano. Pero, regresando a su apariencia, se cree que sus múltiples antenas le sirven como rastreadores tanto de comida como de enemigos, como muchos otros animales tienen. Pero, los científicos sencillamente nos explican por qué le salieron 6 con esa forma tan peculiar. Una vez más, la respuesta solo puede ser, la naturaleza vivió demasiadas cervezas. Y bueno, regresemos a Australia donde aparentemente todo quiere comerse a los seres humanos. Esta vez nos vamos hacia aguas muy profundas, donde encontramos a nuestro amigo el pez borrón, o pez gota, elegido en el 2013 como el animal más feo del mundo. Pues su cara parece una cara de ser humano con una nariz gigantesca y una expresión de sorpresa deprimente. Es simplemente un animal que parece que lo han traído desde otro universo. Pero, ¿por qué este animal es tan feo? Bueno, para comenzar, no hay un acuerdo 100% real para definir si es que este es un 100% pescado o parte molusco. Pues, aparte de no tener un esqueleto, no tiene ningún tipo de musculatura, lo cual hace que sus movimientos se restrinjan a lo que sus pequeñas aletas le permiten. Y como te podrías imaginar, por estas aletas tan pequeñas, el pez borrón casi no se mueve en la mayor parte de su vida, sino que lo que hace es simplemente abrir su boca y esperar que cualquier tipo de alimento llegue hasta él. Es una vida un poco extraña, sin lugar a duda. Pero bueno, ahora nos vamos hasta Birmania, donde nos vamos a encontrar otro animal de lo más curioso. Esta vez no por su parecido con algún Pokémon, sino con una gran estrella de pop que fue muy controversial en sus últimos años de vida. Creo que todos saben a qué me refiero. El mono estornudador o mono sin nariz es un primate muy curioso que nos hace preguntarnos ¿Qué estaba pensando la naturaleza al hacer un animal como este? El mono sin nariz debe agachar la cabeza cuando llueve para evitar que le entre agua a sus fosas nasales, ya que si ésta llegase a entrar, podría causar que el mono se ahogue. Y es más, este animal se cuida muchísimo del polvo, pues las partículas de polvo le pueden hacer estornudar sin control y justamente de ahí uno de los nombres de su especie, el mono estornudador. Este animal fue descubierto por los científicos tan solo en el 2010, aunque los cazadores furtivos ya lo conocían mucho antes, por lo que está casi extinto. De los pocos estudios que le han hecho a este animal, los científicos no logran entender cómo es que la naturaleza llegó a ser un animal con una desventaja ante el mundo tan fuerte como es este mono y sus problemas respiratorios. Y hablando de tener hocicos extraños, no podemos olvidarnos del gavial, un cocodrilo que se caracteriza por tener un hocico muy delgado y muy débil, justamente una contradicción a todos los demás cocodrilos que generalmente se caracterizan por tener mandíbulas muy poderosas que fácilmente pueden sacarle el brazo a una persona, pero el gavial no. Este cocodrilo se alimenta exclusivamente de pequeños peces por su pequeño hocico, pero lo más curioso es que a pesar de tener un hocico tan pequeño, tiene la misma fuerza de mordida que sus parientes con hocicos normales. Pero, por tener un hocico tan delgado, este se podría partir su propio hocico en caso de que usara toda su fuerza, por lo que se da en muchos casos que estos animales fallecen porque muerden tan duro que se lastiman a sí mismos, lo cual ha hecho que esté en peligro de extinción y solo nos preguntamos qué tan ebria estuvo la naturaleza cuando creó a este animal. Bueno amigos, esto ha sido Hoy Aprendimos. Espero que les haya gustado este video. No se olviden de darle like y suscribir para que no se pierdan ninguno de los próximos episodios. ¡Nos vemos!